¡Buenos días! Seguimos en la comunidad campesina de Poma Cocha, en el distrito de Yauly, provincia de Yauly, departamento Junín. Hoy es el día central de la celebración por el aniversario de esta comunidad. Hoy es domingo y los pobladores ya se están dando cita en la plaza para presenciar el desfile cívico-escolar que viene más adelante. Mientras tanto, la banda ya va calentando a motores. Todos están tomando fotos con el Puma, yo también quiero. Las autoridades locales ya están listas para iniciar el izamiento del pabellón nacional. La bandera oficial de la comunidad campesina de Poma Cocha y la bandera de la paz. Señoras y señores, brindemos el aplauso correspondiente. ¡Ahí está nuestra bandera peruana! Ahora es momento del himno nacional. Y llegó el momento del desfile cívico-escolar. La solemnidad, el garbo y entrega de las autoridades estudiantes y sobre todo de toda la población civil se contagia. ¡Miren! 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 Antes del brindis oficial, vamos a hablar con la alcaldesa, la profesora Esther Castro. Profesora, están celebrando de lo lindo, ¿no? Sí, celebrando. Entre todos, pobladores, autoridades y la empresa privada, ¿no? ¿Cómo va la relación con la empresa privada? Cuéntenme. Las empresas privadas están apoyando en la coordinación de diferentes actividades. Las tres empresas mineras que nos están cercanas a nosotros como centro de influencia que somos, pienso que están estableciendo convenios, están trabajando con algunos temas comunales. Particularmente le diría que también nosotros tenemos buenas relaciones con las empresas. Actualmente venimos realizando una serie de trabajos conjuntos, porque ellos vienen a ser, como muchas veces han dicho, aliados estratégicos. Esperamos que eso se mantenga y se siga superando aún más por el bienestar de la población. Eso, ¿no? Además, esta tierra linda se lo merece. Así es. Vamos a seguir bailando, profesora. Muchas gracias. Por favor, bailamos. Una zapateadita después. Claro, claro. Me quiero ver, hala, quiero ver. Claro que sí, estamos para ello, ¿no? Muy bien, nosotros continuamos. Ahora sí, el brindis oficial por el aniversario de la comunidad de Pomacocho. A mí también me invitaron. Salud, señores. Acaban de anunciar que están sirviendo el almuerzo. Allá voy, no vaya a ser que me quede sin menú. Ahora estamos en la cola para nuestro almuerzo. ¿Qué han preparado, sabes? ¿Qué han preparado? No saben qué han preparado. Señor, ¿qué han preparado? Arroz con este, es este, el pollo. Pollo con papas, ¿no? Pollo con papas. ¿Quién lo está dando? La comunidad lo comparte con todo el público. ¿Y a cuánto está? No, es gratis. ¿Es gratis? Sí, es gratis para todo el público. Voy a tener mi táper, entonces, para llevar más, ¿no? Sí, grande. Que avance la cola, que avance la cola. Todos han venido acá a recibir su almuerzo, yo también, por supuesto. ¿Qué tal está? A ti está tocado, mira, acá está el almuerzo. Te vas a llevar dos, ¿no? Sí. ¿Y cuál te gusta más, el pollo o la papa? Dos. Los dos, ¿no? Hay que seguir con la cola. El reparto es una locura. Si no se hace a este ritmo, no almorzamos nunca. Pero felizmente, ya llegué. Y aquí está mi plata. Ya me toca, ya me toca, ya me toca. Perritos. Gracias. Señoras y señores, la fiesta empezó. A bailar se ha dicho. Ojalá logre estar a la altura de las pomajachinas. A bailar se ha dicho. ¡Bien! ¡Una Jara! Las celebraciones por el aniversario de la comunidad campesina de Pomacocha Aún están empezando Tenemos mucho más para ustedes No nos cambie, ya regresamos ¡Gracias!